¡Superión! Nos atrapan las miradas Nos fijamos en un mundo superior Es tu cuerpo el que ladra El que grita de dolor Y los ángeles nos miran Que sabrán ellos de Dios Y no, no será volver a Nuestra oración Oraremos por los dos No, no necesitan Nada más Quien se caer Llegar las veros cambian Libertad No necesitan Libertad Llegar las miradas Ni ei Llegar las miradas Sí Sentidas de sombras Estos pasos Rinder en los huervos a nuestros pies ¿Quién te va a ir? No sabemos lo que queremos No esperamos No esperamos No esperamos No esperamos No esperamos Y no No será No será De nuestro camino Oraremos Por los dos No necesitas Nada más Si el día brinda Tu realidad La luz Cambia Sin pensar No necesitas Nada más De nada De nada De nada Todo el mundo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a Rubén y a Chi opponent! ¡Gracias a todos Hamilton! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡ VAلا ya no hay nada! ¡Gracias, doctor! ¡ cherchame un saludo! ¡Hellin allá divine! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!